Buscando sonido Señores, estamos en una nueva era Lo que viene es Vivas May Jiménez Vivas May Jiménez Esta noche no me voy de aquí No te escapar de mí Hasta que no te pueda besar De tus manos no me quiero asaltar Esta noche no me voy de aquí No te escapar de mí Hasta que no te pueda besar De tus manos no me quiero asaltar Y mis seguimientos Un concepto, un concepto musical Diferente, se mantienen constantemente Trabajando, aquí se habla de la supuesta Crisis en el berengue, aquí lo que hace falta es Trabajar, y eso es lo que Este concepto es, no se llevan de chismes De distracciones, porque chismes se han aparecido Que han querido provocar a este grupo No hay forma, aquí están En la cabina de Buscando Sonido Ti, 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 ¿ves? Hola, Robert Gracias por invitarnos Las mujeres le doy el día libre hoy, porque no hacen falta A ustedes le vamos a pagar Venís, que no Le podemos escuchar Le podemos escuchar este puesto Que bueno que están con nosotros, maestro Cuéntale todo Que bueno que estamos escuchando material nuevo Diferente, colores de hoy No solo un tema Dos temas Dos temas, mira la idea es que Vinimos, no sabíamos cuál de las dos canciones Lanzar Y decidimos hacerle a las dos Y entonces sacamos una idea de que el público sea el protagonista En todo esto ¿Cuál es la idea? Nosotros queremos que el público nos ayude a escoger Cuál va a ser la canción que vamos a promocionar A cuál le vamos a hacer un video A cuál vamos a llevar a todas las emisoras Aparte de eso, cada canción es inédita Entonces necesitamos el nombre de la canción Están buenos los dos temas Los dos Una decisión difícil, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que te guste El concepto de los temas Interpretan las dos Luisana y Gaby Claro, ¿y quién más? Se alternan entre estrofas y eso Siempre, siempre Es un trabajo en equipo En el repertorio del grupo en vivo Hay temas que le interpreta una sola Y la otra se sienta, coge para una trompeta O va bailando Ojalá y el merengue ofrezca un show Como usted ofrece Ahí el músico que no baila va para afuera Ah, sí O sea, el músico que dice que con los dos No, 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 no O dice que el músico aburrido para allá no va Bueno, de hecho Hay una bajita aburrido que toca aburrido No, no pasó Ninguno toca aburrido No, 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 no de ustedes Nos pasó Un evento Un trofetista fue a aguantar a otro Y teníamos dos seis Y tocamos el primer sillón Y yo lo estoy mirando Y digo, hey, bárbaro, dale Y el tipo sí, va, está tocando todo Pero no está bailando Sí Y cuando terminamos, ok, descansamos Y le digo, yo te voy a apagar Y no, no, no toques el otro sillón Ajá Pero ¿cómo hace que no se puede que él? Es de un show El tú me está quitando la energía a mí No, porque ahí tiene un tal Claudín Que es un artista No, él es una estrella Él fue a sustituir a Claudín Ah, que no es fácil también Que no es fácil Entonces, no, pero el tipo se puso las pilas Él en el segundo se lo hizo más que yo Ajá Eso está bien, de verdad que es un show Es un show que brinda el grupo Y hemos visto también músicos Que tocan con otra gente Que no bailan Ni se disfrutan el trabajo Y cuando llegan con divas Tú nos ves bailando de principio a fin No, es que si son músicos aburridos no trabajan Porque hay unos grupos Que tienen unos músicos aburridos Que están ahí en el mapa Que le paguen su cuarto y ya Unos tamboreros aburridísimos y feísimos Aquí hay que gozarse de las cosas Porque es lo que hacemos La gente dice Wow, pero usted está gozando demasiado Yo quiero también estar en eso Sí, sí, sí Y esa es la parte Es una energía que se transmite ¿Qué le parece si colocamos parte de los dos temas Y que la gente llame? Sí Vamos al mambo, vamos al mambo, vamos al mambo Señores, estamos en una nueva era Lo que viene es Dinos May Jiménez Dinos May Jiménez Esta noche no me voy de aquí No te escapas de mí Hasta que no te pueda pasar De tus manos no me quiero escapar Esta noche no me voy de aquí No te escapas de mí Hasta que no te pueda besar De tus manos no me quiero escapar Mis movimientos Son los que a mí me matan Tu suspiro me repartas Yo te quiero para mí Es una tarea difícil Déjame colocar parte del tema número dos Parte del tema número dos Aló, adelante un poco Sí, 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 ¿pa' qué? La gente está llamando Cuidado ahí conversando con la gente La gente se desesperó Dame, 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 dame Aló Aló, buenas Aló, buenas ¿Qué hay? Adelante Aquí está el chipero, Robert Sañez Y aquí están divas May Jiménez Con nuevos temas Exactamente Muy hermosas Estas mujeres El caballero también Jerry Jiménez Hermoso también No, no Él se ve bien, tranquilo Ah, ok, ok Dime de los temas Oye, Jerry Pero No, que yo le iba a preguntar Si ellos Tocan merengue ¿Por qué están grabando En su vallenato? Él lo considera vallenato ¿Y cómo es eso, maestro? Sí, un vallenato Tiene un poquito Porque tiene un acordeón Que tiene Esos colores internacionales Tiene un poco de música urbana Y tiene su tambor O sea, tiene fusiones De ritmo tropical Exactamente Entonces Es lo que nosotros Entendemos que tenemos Que hacer con nuestro rengue Lógico Para poder conectar Con el público De hoy en día Que está saliendo Pero no deja de ser Perengue Y no deja de tener Ese sabor Dominicano Hay que decirlo de esa forma Vamos a escuchar Hay que buscar las cosas Internazionales Parte del segundo tema Se está como Miami Miami Si está Miami Los Ángeles Eso está Mucho aeropuerto Mucho aeropuerto El tema número uno O el número dos Aló, buenas Dale pa'lante Oye, pues tan buenos Los temas Tan buenos los dos Y ahora ¿Con cuál te quedas? Con el primero Se queda con el primero Dice él Vamos a ver Aquí tengo por aquí Aló, buenas Aló, buenas Ana Montel Me encantó El número uno Yo lo llamaría La de Miento Ay, qué herida Oye, ella le llamaría Sus, tus movimientos Sus movimientos Aló Robert Gracias Gracias Aló, buenas Aló, buenas Aquí están Divas Aló, buenas Nuevos temas Aló, buenas Aló, buenas La paz Que están muy congestionadas Las líneas Dígame más Hay que decir que La idea es de que Vayan a nuestras redes Arroba Divas Y ahí van a ver Los dos temas Pueden dejar Escoger cuál le gusta Como tradición del público Como usted lo Y dejar el título De la canción Que sí Entonces Arroba Divas Vajiménez Exactamente En Instagram En Facebook Y entonces La idea es que Ponle que Nosotros pasamos Esta noche Como dijo La persona Y hay 10 personas Que escogieron Ese mismo Ponemos los nombres Una tófola Y el que se queja Se va a ganar Los premios Yo quiero aprovechar Para felicitarlo a ustedes Por el trabajo De la plataforma De redes sociales Que ustedes tienen Sí No, no Una presencia increíble Está constante Mira atrás La encargada De verdad De verdad De verdad Que se merece un aplauso Porque Tiene una presencia Que es constante Que hay algo nuevo Interesante Y el trabajo Con mucha calidad Con mucha calidad No tiene que imagen Tiene borrosa ¿No? ¡Aló! ¡Víctor! ¡Aló! ¡Buenas! Adelante Tenemos a Divas Con nuevos temas Adelante El número uno Está muy bien ¡Bueno! ¡Buenas! ¡Súbete! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!